Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, hey Tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ella es tan buena, pero tú estás mejor Traje pasto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como no es la Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichar, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que yo te lo vendía Y dime qué, qué, qué ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ey, ey Porque tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero volarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y te lo culo de mi amiga explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby, explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Oh, 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 oh Gracias por ver el video.